El silencio loco Tito Silva Music El silencio loco Ricos cumbiones para ti El silencio loco Si señor, efectos especiales El silencio loco La mujer fue mi amiga La virtud de aquel día Robo lo que más quería La que dice que te ama Esa virtud de Dios Ella que ya es tan bonita Que hasta parece bendita Eres un ángel caído Cada vez que despierto Solo pienso en tu acento Y nada más Cada vez se me olvida Que esta vida Si no me amo Ok Te ama El silencio loco Que está padre Y no me hagan Y no me hagan Y no me hagan No me hagan ¡Suscríbete al canal! 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 Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te dialicé a mi lado en mis noches y días Me corrió una paca, pero a los minutos yo ya quiero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene larcos bigotes Un pelazo ideal con flores Si eres un villano y te portas mal Nosotros cuatro te vamos a derrotar El mal nunca ganas, aunque insista Hasta de niño es God su canción, ¿eh? Hasta de niño Somos las gemas de cristal Esa es la canción completa Salvar ¡Fácil Santa!